Hola, soy Inma Durán, tengo 48 años y soy paciente de cáncer de mamá. Soy piragüista y practico Dragon Board BCS, que es el único deporte en el mundo que tiene una modalidad especial para las supervivientes de cáncer de mamá, por los beneficios que aporta para la prevención y mejora del linfedema y para la mejora de la calidad de vida diaria. Al ser paciente de mamá te impone una serie de limitaciones en los brazos y luego por el tema del linfedema y tienes efectos secundarios en huesos y articulaciones y el haber practicado y seguir practicando Dragon Board supone superar esos límites que te imponen los efectos secundarios de los tratamientos y supone tener una mejor calidad de vida, poder llevar el día a día bien y con una buena calidad de vida, que de eso se trata, seguir viviendo pero seguir con una buena calidad de vida y sobre todo anímicamente te supone una inyección de vitalidad y de energía de saber que tú estás pudiendo volver a estar como estabas antes y si no, pues casi al 100% de como estabas antes, es un antes y un después. La actitud es determinante a la hora de llevar esta enfermedad y yo lo veo porque yo soy metastásica y yo sigo haciendo mi vida normal a pesar de mi metástasis y que con actitud puedes superar muchos límites que tú pensabas que no ibas a poder lograr y que el deporte es esencial en la vida de cualquier persona, pero en nuestro caso se supone algo esencial para tú volver a recuperar tu vida y sobre todo recuperar las energías y volver a sentirte bien y a volver a tener tu calidad de vida anterior sin el deporte, yo lo he comprobado personalmente y si yo no hago deporte, mis tratamientos que son agresivos sí que lo veo una merma en calidad de vida, además en pocos días, yo dejo de entrenar y en pocos días mi calidad de vida se deteriora mucho y no puedo hacer vida normal por los dolores en huesos y articulaciones y por el cansancio físico que te provocan los tratamientos, entonces es como una de las mejores terapias para poder seguir viviendo con una buena calidad de vida durante el cáncer. Pues la pala para mí es la llave para poder afrontar mi enfermedad con fuerza, con positividad y con energía y para tener una actitud positiva para poder llevar bien la enfermedad y yo siempre digo que con mi pala voy dando paladas de vida.